Estoy con el gran actor argentino Norman Brisky. Seguramente todo el mundo le pregunta la trascendencia que tuvo la película La Fiaja. ¿Qué recuerda de ella? Bueno, que fue una película importante de nuestra industria cinematográfica y que estamos pensando con tal es decir hacer la segunda parte. Cuando yo vuelvo a trabajar después de comerme el sándwich y desde ahí en adelante estamos inventando qué cosa podría haber pasado con este Viñales. ¿Describe la idiosincrasia del Fortenio? La tuya, la tuya. ¿Actualmente qué está haciendo Norman Brisky? Estoy en el teatro con Calibán. Están dando dos obras de teatro sobre el hilo, la medicina, la oreja de la calle, todas esas cosas. La última pregunta, ¿un gran actor cómico le está pasando mal que es Antonio Gazaya? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mi solidaridad con él, un gran cómico aquí. Muchas gracias.